Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder correr cómodamente por la playa, la montaña o en una cinta en tu gimnasio. Te vamos a enseñar las 9 mejores zapatillas de running de Amazon, con unas relaciones calidad precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la espumatazón 6 FM. Comenzamos fuerte con las zapatillas de running más vendidas de todo Amazon con muchísima diferencia, para ver unas zapatillas que te sorprenderán por su altísima relación calidad precio. Se trata de un modelo que como puedes ver tiene un diseño muy bonito, que está disponible en 8 colores distintos y en 17 tallas, por lo que tengas el tamaño de pie que tengas, podrás comprarte unas. Están fabricadas con un material sintético muy resistente que evitará que en cuestión de meses tengas que comprarte otro par nuevo, como si ocurre con otras marcas, además de tener un revestimiento que amplía todavía más su vida útil. En cuanto a su tipo de tacón, este es plano y de altura media, lo mejor para poder correr cómodamente. Por último, debes saber que su refuerzo de EVA en el talón ofrece amortiguación y absorción de impactos, de tal forma que no perjudicarás tus articulaciones. Tus pies estarán lo mejor protegidos posible. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, las Skechers Graceful. Continuamos con unas espectaculares bambas en color negro que, pese a que están diseñadas sobre todo para mujeres, las puede utilizar cualquier persona, pues el rango de tallas que ofrece es muy amplio. Están disponibles en 14 diseños diferentes, así que seguro que encuentras uno que te guste, son muy duraderas y resistentes gracias a que están fabricadas con material sintético, y su suela es de caucho, un material que amortigua muy bien los impactos. Las valoraciones que tienen estas zapatillas son impresionantes, pues con más de un 95% de valoraciones positivas, en sus reseñas se pueden leer cosas como que son muy recomendables para utilizarlas durante mucho rato, que son especialmente cómodas y que es imposible que no quedes satisfecho con estas bambas. Sencillamente, increíble. El número 3, la Sander Armour Asset 9. Es el turno de unas zapatillas con un precio muy competitivo con las que podrás gozar de una comodidad excelente pero sin pagar los altos precios que a veces tienen los modelos de las marcas más prestigiosas. Estas bambas de Under Armour que podrás comprar en 7 colores distintos, tiene el rango de tallas más amplio que te vamos a mostrar en esta lista, pudiendo comprártelas en una talla de 49,5, así que seguro que encuentras tu talla por muy grande que tengas el pie. Su composición es en parte sintética y en parte textil, lo que la hace una buena combinación para conseguir durabilidad, no tiene tacos y de nuevo, la suela es de caucho para amortiguar los golpes. Un modelo de 10. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, las Nike Tanjun. En una lista de zapatillas hay una marca que no puede faltar, y esta es la prestigiosísima marca de Nike, la cual lleva siendo la líder del sector durante décadas, y no es para menos, pues productos como este demuestran su alta calidad. Con 15 diseños y 19 tallas distintas, estas bambas han sido fabricadas de forma impecable, teniendo en cuenta hasta el último detalle para proporcionar la mayor comodidad. Consigue tus zapatillas Nike Tanjun hoy mismo y disfruta de un estilo y comodidad excepcionales. Con una parte superior transpirable y una suela ligera de espuma, son perfectas para caminar, correr y entrenar. Además, su diseño versátil y minimalista las hace ideales para combinar con cualquier atuendo casual. No esperes más para obtener las tuyas y sentir la diferencia en tus pies. El número 5, las Adidas 8K 2020. Consigue las zapatillas Adidas 8K y experimenta la comodidad y el estilo excepcionales de Adidas en tus carreras y entrenamientos diarios. Con su diseño moderno y transpirable de malla, las Adidas 8K son una opción ideal para aquellos que buscan un calzado deportivo de alta calidad. La suela de goma duradera proporciona una tracción sólida en una variedad de superficies, mientras que la entresuela de espuma ofrece una amortiguación suave y sensible en cada paso. Ya sea que corras en la cinta del gimnasio o en la calle, las Adidas 8K son una excelente opción para mantener tus pies cómodos y protegidos. No esperes más para conseguir las tuyas y mejorar tus entrenamientos. El número 6, las Nike Revolution 6. No pierdas la oportunidad de dar el siguiente paso en tu entrenamiento con las zapatillas Nike Revolution 6. Estas zapatillas no solo ofrecen una comodidad excepcional gracias a entresuela de espuma suave, sino que también brindan un estilo moderno y deportivo que te hará destacar. Además, su suela de goma duradera proporciona una tracción sólida en cualquier superficie, lo que te permitirá correr con confianza y seguridad. Con las Nike Revolution 6, podrás llevar tus entrenamientos al siguiente nivel y alcanzar tus metas de fitness más rápido. Ten en cuenta que el prestigio de Nike es insuperable, así que no esperes más para hacerte con ellas y experimentar su increíble rendimiento. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 7, las Under Armour Micro G. Entramos en la recta final del vídeo para ver otro modelo de Under Armour que no hemos podido evitar incluir en esta lista debido a su buena relación calidad-precio, pues es bastante barata en comparación con el resto de marcas. Disponible en 9 diseños distintos, son una excelente opción para aquellos que buscan un calzado cómodo y ligero para su rutina diaria de entrenamiento. Estas zapatillas cuentan con la tecnología Micro G, que proporciona una excelente amortiguación y absorción de impactos en cada paso. Además, su suela de goma de alta resistencia brinda una gran tracción y durabilidad, lo que las convierte en una opción ideal para correr en distintos terrenos y superficies. ¡Guau! El número 8, las capas forroces. Seguimos con las zapatillas más baratas que te vamos a mostrar, un modelo que podrás tener por menos de 30 euros, lo que es una auténtica ganga en este sector. Podrás comprarlas en 25 tallas distintas, 15 colores y si bien es cierto que sus valoraciones no son como las de Nike o Puma, no se quedan muy atrás, pues alrededor del 90% son positivas. Además, en las reseñas se pueden leer cosas como que son muy cómodas, estables y que en definitiva la relación calidad-precio es estupenda. Si quieres poder salir a correr y no tienes demasiado presupuesto, entonces este modelo podría ser el más indicado para ti. El número 9, las Asics Classic CT. Las zapatillas Asics Classic CT son una excelente opción si estás buscando un calzado cómodo, elegante y versátil para tu día a día. Con su combinación de estilo clásico y tecnología moderna, estas zapatillas te permitirán disfrutar de una gran comodidad y protección en cada paso que des. Además, su durabilidad y resistencia al desgaste aseguran que serán una inversión a largo plazo en tu guardarropa. Por otro lado, cabe destacar que su precio es muy competitivo y que las valoraciones son mejores que las del anterior modelo, así que si no has encontrado ninguno que te guste hasta ahora, esta es una buena opción. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estas son las 9 mejores zapatillas de running de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias.